Buenos días y buenas tardes a todos los ponentes, coordinadores y asistentes a esta séptima jornada del Seminario Virtual Internacional sobre Historia Marítima y Arqueología Subacuática en Iberoamérica. Antes de comenzar agradecimientos a todos los ponentes, asistentes y compañeros a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Humanidades, al Centro de Investigaciones Antropológicas, a la Revista Contacto, a Áncora Cultura del Mar por organizar y hacer posible este evento. Os recordamos que la jornada de hoy es de una sesión de una hora y media, las ponencias serán grabadas y los micrófonos permanecerán cerrados, desactivados, así que podéis realizar todas vuestras preguntas, cuestiones o consultas en el chat que leeremos al final de la presentación. La sesión de hoy es titulada La política de abastecimiento de maderas americanas para la armada del siglo XVIII. La madera fue durante todo el siglo XVIII una materia prima vital para las aspiraciones de todas las potencias europeas de dominar los océanos. Su importancia llevó a que se formasen unas auténticas redes de comercio global a su alrededor. Es por eso que las principales potencias europeas y entre ellas España buscasen la forma de abastecerse de ellas de forma muy variada, buscando tanto en los mercados extranjeros como en sus propios territorios. España, con la posesión de los territorios americanos, tenía unas enormes masas forestales a su disposición. En esta ponencia analizaremos la evolución que sufre la política española sobre las explotaciones de la madera en sus territorios americanos, observando los problemas que se encuentran y cuáles son las zonas de mayor importancia centrándonos principalmente en el último tercio del siglo XVIII. Oscar Riezo Elizalde es graduado en Historia por la Universidad de Navarra, máster en Arqueología Náutica y Subacuática por la Universidad de Cádiz, estudiante doctorado de la Universidad de Navarra y miembro del grupo de investigación Red Imperial Contractor State Group. Así que, sin más, Oscar, te doy paso y adelante cuando quieras. Vale, muchas gracias. Creo que me oís bien, ¿no? Vale. Sí, perfectamente. Nada, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde os encontréis. Y nada, cuando Abner me contactó para dar esta ponencia, lógicamente era para que hablase de maderas, ya que, como ha dicho Ichone, yo me encuentro haciendo ahora mismo la tesis doctoral en la Universidad de Navarra y, básicamente, estudiando cuáles eran las fuentes de abastecimiento de maderas para la Armada durante todo el siglo XVIII, desde un punto de vista global y analizando un poco cuál es la política que sigue la monarquía en este aspecto. Entonces, pensé que era una buena idea hablar principalmente de las maderas americanas, lógicamente, debido al lugar donde se celebra el Congreso, en la Universidad de Panamá. Y, por tanto, me quise centrar, sobre todo, en las zonas que menos han estudiado. Todos sabemos del arsenal de La Habana, todos sabemos de su importancia y de su construcción naval, pero hay ciertas zonas que se han estudiado mucho menos y se desconoce su importancia o su cierta importancia, que veremos a lo largo de la ponencia su importancia o no. Entonces, a ver... Vale. Este va a ser un poco el índice que voy a seguir. En un primer momento voy a hablaros un poco sobre contexto histórico, sobre qué ocurre en el siglo XVIII, por qué la madera es importante, por qué se recurre a la madera americana, cuál es la política que sigue el Estado para abastecerse de madera y, básicamente, eso, un poco de contexto. Sobre todo en el primer tramo del siglo XVIII. Después voy a pasar un poco a la mitad del siglo XVIII y vamos a ver una serie de astilleros o una serie de proyectos para hacer una serie de astilleros en la zona del Pacífico durante la década de los 50 y 60. Hay una serie de proyectos para hacer un astillero y, bueno, vamos a ver por qué se pretende hacer un astillero, si sale adelante o si no. Después, el punto que le llaman más allá de Cuba es uno de los puntos principales de la ponencia y, básicamente, voy a ir relatando por zonas cuáles son los asientos que se firman para abastecer de madera alarmada, sobre todo a los arsenales peninsulares. Me voy a centrar en la madera que se lleva a la península y no tanto la madera que se lleva a la Habana. También voy a nombrarla, pero principalmente la que se lleva a la península. Esto ya nos va a poner en los años 70-80 del siglo XVIII y, finalmente, vamos a ir a cuál fue el impacto de las maderas americanas en el que vamos un poco a analizar que si realmente estas maderas fueron importantes en el contexto del resto de fuentes de abastecimiento, su cantidad, cómo se transportaban y si se llegó a montar un flujo constante de maderas americanas desde América hasta la península. Y, bueno, por último, tendremos unas conclusiones. Entonces, bueno, este es un poco el contexto mundial que nos encontramos a principios del siglo XVIII. Como veis, un imperio español enorme, inmenso y que conserva una gran cantidad de masas forestales en América y, sobre todo, que necesita conservar las líneas de comercio con América. Es por eso que se va a intentar fomentar que España tenga una armada muy poderosa y durante los primeros años del siglo las políticas van a ir enfocadas a mejorar la armada que, en el cambio de siglo, la situación de la armada es lamentable. Tan solo hay unos pocos galeones que no pueden competir con las otras potencias europeas como Francia o Gran Bretaña y, más aún, después de las innovaciones que pasan del Galeón al Navío y España tiene que dar este paso. Para dar este paso se requiere, lógicamente, una gran cantidad de madera y hay que buscar dónde conseguir esta madera. José Patiño va a ser uno de los principales exponentes desde este aire reformista de los primeros años del siglo XVIII en los que se va a pretender que la armada juegue un papel fundamental. Va a necesitar que la armada sea poderosa para poder mantener las líneas de comercio y es por ello que se va a poner todo el énfasis en ello, en potenciar la armada y, por tanto, en buscar masas forestales tanto en la península como fuera que estén disponibles para abastecer de madera a la armada. En los primeros momentos se va a pensar, lógicamente, en las zonas que controla la monarquía, en la península como en América, pero, en este caso, Cuba, que tenía una gran tradición ya de astilleros, en América va a ser el foco de esta construcción naval. Para ello, bueno, se va a dividir la península, se van a construir tres arsenales en la península de Ferrol, Cartagena y Cádiz y uno en La Habana, donde se va a focalizar la construcción naval y donde se va a focalizar el esfuerzo de llevar madera a esos lugares para que ahí se construyan las diferentes embarcaciones. Hay algunos autores, como John Wynne, que defienden que España, durante los siglos modernos, durante los 16, 17 y 18, progresivamente va convirtiéndose en un estado forestal, básicamente por la gran cantidad de legislación que se va a ir desarrollando para controlar las masas forestales, para tener un control de ellas, una buena conservación y poder realizar una buena explotación de estas mismas. Para ello, el sumum de este estado forestal o de estas legislaciones va a ser la ordenanza de 1748 de montes y plantíos, donde se van a establecer un poco las reglas de juego o las que quieren que sean las reglas de juego de los bosques españoles. Básicamente se va a dividir las zonas que van a pertenecer a cada arsenal en provincias marítimas, donde los arsenales van a tener un derecho prioritario de acceder a esas maderas, de cortarlas, de extraerlas a unos precios absolutamente ridículos comparado con su valor. Luego veremos una tabla, una gráfica de esto de los precios. Básicamente las zonas van a ser estas, las que se estipulan en la ordenanza. Como vemos, Cartagena va a quedarse con la zona catalana, que va a ser una zona muy importante de tala de maderas en estos años, en estos primeros 50 años del siglo XVIII. Lógicamente, la cornisa cantábrica, importantísima para Ferrol, donde se van a extraer muchísima madera y desde los puertos cantabros se va a trasladar hasta Ferrol. Y Cádiz se va a quedar con prácticamente la totalidad de Andalucía, menos las provincias más orientales. Y, bueno, con todo esto vamos a ver aquí cuáles son los problemas que va a generar la ordenanza. Sobre el papel es muy bonito para la Armada poder acceder a estos bosques y poder conseguirlos a estos precios. Pero, como veis, a la izquierda están las columnas que es el precio real de valor de mercado que tenía esa madera y a la derecha es el valor, es el precio al que la Armada pretende comprarlo. Es el precio al que la Armada estipula en la ordenanza que puede comprar esos bosques. Lógicamente, a una persona de Tortosa, que le digas que, bueno, una persona de Motril que le digas que es un ogal que lo vende a 180 relés el codo cúbico, ahora se lo va a tener que vender a la Armada a 18, pues no le va a hacer mucha gracia. Y esto va a generar una gran cantidad de problemas con las justicias locales, con las propias personas que van a preferir vender la madera a particulares antes que a la Armada incluso que van a decir pues entonces no voy a plantar árboles o voy a dejar de plantarlos porque en la ordenanza se estipula que hay que hacer plantíos de estos árboles. Tal van a ser así los problemas que va a generar la ordenanza que se va a buscar otras zonas. Principalmente, los problemas van a surgir en la zona del Mediterráneo y de Andalucía. En el Cantábrico es verdad que la ordenanza va a funcionar bastante bien. Se van a dar pero va a ser gracias a un intermediario que va a ser la figura de un asentista que va a recibir un monopolio sobre la madera. Va a ser Juan Isla el cual va a estar extrayendo madera durante las décadas de los 40, 50 y 60 de la zona de la Cornisa Cantábrica y ahí sí que va a funcionar bien. Pero en las zonas del Mediterráneo se va a tener que buscar otras zonas fuera de los estipulados en la ordenanza fuera de la provincia marítima para poder abastecerse sin tantos problemas. Como vemos una de las primeras zonas que se va a activar tras la ordenanza en los primeros años de los 50 va a ser la zona de Cuenca y más tarde en los 60 será la zona de Navarra y de Aragón el Pirineo Navarro y Aragonés se activará también para abastecer a Cartagena. Cádiz se abastecerá también de la zona de la Sierra del Segura y en los últimos años del siglo XVIII será Cartagena quien se abastezca también de esta zona del Sierra del Segura. Bien, esto va a hacer que no solo se busque en los dominios peninsulares sino que se vaya afuera, se salga al mercado exterior y entonces se van a recibir remesas del Báltico, un lugar tradicional de compra de arboladuras y también se va a salir se va a buscar la madera en Italia. Italia es un lugar que la verdad se ha estudiado muy poco desde el punto de vista de la compra de maderas y va a ser un lugar que a partir de los años 50 va a cobrar una importancia muy fuerte y va a ser casi constante su va a ser constante la compra de maderas desde Italia. Bueno, y en América ¿cómo estamos en estos años? En La Habana como vamos a ver va a ser prácticamente constante la 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 construcción naval. Cuba tiene suficiente madera para abastecerse no va a necesitar que traigan madera de fuera salvo en contadas ocasiones pero en general Cuba tiene suficientes árboles para construir sus barcos. Aquí como vemos esto es una gráfica de la construcción naval en los diferentes arsenales teniendo en cuenta las necesidades de madera que van a tener y como vemos Cuba o sea La Habana que es la línea más verde el verde más oscuro es básicamente es prácticamente constante a lo largo de todo el siglo XVIII tiene algunas bajadas pero no son comparables a los picos que tienen otros arsenales y esto se va a deber también en parte a que su estabilidad en cuanto a la madera Cuba el mayor el mayor la mayor limitación que tiene es la consignación que es básicamente Cuba tenía un presupuesto y dentro de ese presupuesto podía hacer las talas que considerase o que necesitase pero no podía gastar más que ese presupuesto. Bien entonces ya vamos a ir un poco más adelante vamos a ir a los años 60 y es que en el Pacífico una vez avanzamos al siglo XVIII el Pacífico durante el siglo XVII había sido un lugar donde se había construido se habían construido embarcaciones en Filipinas había habido construcción naval y en la zona de América también en astilleros como Guayaquil Realejo y Concepción en Chile habían sido zonas donde se habían construido barcos durante el siglo XVII lo que pasa que al pasar el siglo XVIII y centralizar la construcción en ciertos focos se van a abandonar se va a abandonar la construcción en el Pacífico y en estos años se va a pensar en la idea que se tenía entonces aún de se veía América como una zona donde tenemos madera pero no podemos traerla a España o no en grandes cantidades pues vamos a construir directamente allá esta es la idea que se tenía de América en estos años entonces se va a proponer la construcción de un astillero no va a ser el único que se va a proponer durante estos años el más famoso va a ser el arsenal o astillero de Coatzacoalos en México que bueno por un tema de que hay mucho escrito sobre él no lo he querido incluir aquí y luego veremos también como en Venezuela también se va a proponer la construcción de otro astillero bueno entonces en los años 60 se va a proponer una construcción de un astillero y va a haber como tres candidatos con Chagua Realejo que es básicamente el mismo es en la zona de Honduras y El Salvador en una bahía y Guayaquil y Concepción aquí en el mapa los podéis ver los tres puntos en rojo son los las tres lugares y entonces para decidir cuál es más óptimo para llevar a cabo este astillero se va a preguntar a los constructores locales se va a preguntar a la gente que ha construido barcos en esta zona y lo que se va a decidir es que con Chagua o lo que se va a exponer es que con Chagua es el mejor los argumentos que se van a dar por uno es mejor que otro básicamente es el acceso a las maderas vamos a ver cómo todos los argumentos van enfocados a que este astillero tiene mejores maderas a su alrededor los astilleros no van a ser como un arsenal desde donde puede recibir maderas de otros lugares no un astillero va a tener que abastecerse de las maderas que tiene a su alrededor es un foco de construcción naval más pequeño y entonces va a tener tiene mayores limitaciones a la hora de abastecerse básicamente los argumentos que se dan es que en Concepción los barcos no duran más de 15 años sin necesitar reparaciones no es una madera horrible pero tampoco es una madera de muy buena calidad se puede utilizar pero va a necesitar reparaciones esa embarcación Guayaquil se dice que es una madera de mucha calidad y Realejo se dice que es la misma calidad que Guayaquil lo único que tiene una característica que probablemente muchos la hayáis oído que es lo que se suele decir que la madera americana era mucho mejor que la europea para la construcción naval y esto que se dice de que la madera americana embebía las balas no se astillaba y no producía astillazos con los cañonazos esto bueno es relativo que la madera americana era eso es la de algunas zonas de América no toda la madera americana es maravillosa pero alguna era de muy buena calidad aquí vemos un poco la diferencia lo que os estoy diciendo la diferencia que hay entre unas y otras maderas es que aunque fuesen de igual duración las de Guayaquil y las de Realejo estas son de mejor condición que aquellas las de Guayaquil al recibir el clavo se rajan y son más agrias las de Realejo chupan el clavo sin rajarse y en un combate es muy apreciable esta ventaja porque las balas de artillería no hacen tanto daño por sí mismas cuanto por las astillas que despiden y siendo estas maderas traposas y agarrasas que chupan los clavos con la misma facilidad chupan las balas y salen astillas lo que no sucede con las maderas de Guayaquil que como agrias y rajadísimas despiden muchas astillas que ocasionan muchos daños bueno esto es un poco las características que hablan de las maderas de Realejo y por cual se iban a decidir por este astillero se iban a decir porque finalmente este proyecto se desecha y no se lleva a cabo la construcción de un astillero en el Pacífico pero nos deja ver cuáles serán las zonas de mejor calidad de madera bueno ya vamos a hablar de diferentes zonas de explotación forestal más allá de Cuba tenemos a Rafal entre nosotros que es el que más va a saber sobre esto y es que en México durante los años 85 hasta los 90 se va a producir un repunte de asientos México había sido un lugar que durante casi sobre todo a principios del siglo XVIII se había cortado bastante madera para enviar a La Habana sobre todo de la zona de Veracruz de la zona de Campeche entonces entre ese eje entre Campeche y Veracruz va a ser donde se va a cortar la madera y en estos años entre el 84 y el 89 se van a suministrar 31.000 codos para los arsenales se va a firmar después se va a reducir a 24.000 la cantidad y a la altura del 87 vamos a encontrar casi 17.000 codos cúbicos esperando en Veracruz de los cuales tan solo se van a poder transportar 11.000 por falta de embarcaciones aquí ya vamos a ver uno de los problemas principales que va a llevar el corte de maderas en América el transporte que luego veremos más en detalle y de estos van a ser 10.000 que van a ser entregados en la península y a Cuba tan solo 800 bien luego veremos la importancia de esta cantidad o no si es mucha o si es poca y luego otra zona de explotación que va a haber durante estos años va a ser la zona de la laguna de términos en Campeche donde se abastecerá el arsenal de La Habana desde allá aquí un poco la zona si veis Veracruz Campeche donde el Golfo de México bien ya zonas un poco más desconocidas México la verdad que es bastante conocido que es estrella madera de allá pero Nuevo Orleans no tanto a la altura de bueno durante el reino de Carlos III España se va a hacer con Luisiana con Nuevo Orleans y es un inmenso territorio como veis que lógicamente va a tener mucha cantidad de árboles a la altura del 84 del 1784 se va a pensar en esta zona para la extracción de arboladuras y es por eso que se va a enviar a Ignacio José Lobio para para ver cuánta madera se puede extraer si es de calidad suficiente o no y si se podría realizar un un flujo continuo de transporte de maderas en el 86 se realizan los primeros cortes bueno en el 85 se realizan los primeros cortes y en el 86 se envían las maderas a Ferrol para comprobar su calidad en Ferrol dan el ok se aprueban las maderas se dicen que son de una muy buena calidad y es por tanto que se arbola el navío mexicano de nombre mexicano de 112 cañones en La Habana este será este será el primer navío que se arbole con con arboladura de de Nueva Orleans se puede dar aquí una imagen de un navío de 112 cañones aunque no sea el mexicano pero era del mismo tipo este navío una vez arbolado y una vez terminado va a ser su primera misión va a ser salir de La Habana e ir hasta Ferrol en una navegación para comprobar su su calidad y si de verdad esa madera que se había comprobado en Ferrol era buena o no era mala o era mala para la navegación el navío llega a Ferrol y el capitán dice que es una una madera muy buena unos buenos mástiles y que no hay ningún problema con esta madera es por tanto que se va a decidir que Nueva Orleans sea un lugar de abastecimiento de arboladuras para Cuba se va a decidir que no sea un lugar de abastecimiento para Ferrol que parecía al principio que iba a ser para allá sino que se va a decidir que sea para Cuba luego veremos un poco por qué se da esta decisión Chile Chile es un lugar también bastante desconocido que hubo cortes de madera la verdad que hubo cortes de madera mucho muy pequeños y no fueron más detalles anecdóticos que unos cortes de madera continuados os he puesto este mapa sobre los indígenas de esta zona porque nos va a interesar este que veis aquí el nombre los indios pehuenches y es que desde Concepción en la década de los 80 se va a lanzar una expedición por el río Bio Bio que es este río que sale aquí de Concepción y va a llegar hasta estas zonas de los Andes donde se van a encontrar con los indios pehuenches esta expedición lo que estaba buscando era arboladura para arbolar y sobre todo arreglar una serie de barcos que habían llegado una flota había llegado a Concepción y estaba en bastante mal estado la expedición va a llegar hasta esa zona que os he marcado ahí y allá se encontrará con los indios pehuenches van a tener que negociar con ellos y la negociación va a ser fructífera porque hasta el momento eran unos indios según lo que dicen muy agresivos con los españoles que tenían muchos problemas y se va a conseguir llegar a un acuerdo y como dice el que estaba a cargo de la expedición no solo conseguido los pehuenches suavizar su ferocidad sino que también logró aumentar el número de vasallos con la rendición de los caciques Jurenyaca y Litimanque de la parcialidad de Ralco que se sometieron al rey ofreciendo auxiliar en toda la comisión según lo que dice no solo consigue la madera y que no solo consigue que los pehuenches no les ataquen sino que encima consigue más vasallos para el rey bueno básicamente la expedición conseguirá extraer unos 36 palos de arboladura que los descenderán por balsas por el río Bío Bío hasta Concepción aquí más que interesarnos el corte de madera nos interesa me parece interesante la relación con los pueblos indígenas con la población local y cómo se lleva a cabo esta negociación y esta colaboración más que que sea un lugar de abastecimiento importante para la armada porque ya os digo es más anecdótico que otra cosa Perú va a ser una zona que por su lejanía a la península no se va a llegar a explotar simplemente aparte de ciertos cortes de madera que se hayan podido realizar en la zona cercana a Guayaquil en el brisneato del Perú básicamente lo que se van a hacer son expediciones y acotamientos de montes para hacienda pero no se van a llegar a talar árboles y a realizar una explotación de sus bosques lo más destacable es la expedición que se realiza en 1791 donde se detallan todos los tipos de árboles que se encuentran en el Perú es muy interesante porque no solo se detallan los árboles sino que se detallan para qué partes del barco pueden ser interesantes y qué propiedades tienen uno y otro y además envían una muestra de cada tipo de madera a la península con el expediente la zona de Colombia va a ser una zona ya más importante sobre todo alrededor de Cartagena de Indias el apostadero naval de Cartagena de Indias se va a convertir bastante importante durante los años 80 y es que a partir de los 80 se explora el río Magdalena que sale hasta Santa Marta donde en los alrededores de ese río se van a encontrar mucha madera de calidad además por la amplitud del río y por el fácil acceso a la madera se va a considerar el firmar varios asientos para abastecer de madera a los arsenales peninsulares el primero de ellos va a ser el de Fernando Lortia que en 1780 se compromete a abastecer de madera a los arsenales va a ser un asiento de muy pequeñas cantidades no va a llegar a los 3.000 codos cúbicos al año lo cual es bastante poco pero en 1786 ya vamos a ver un asiento de unas dimensiones considerables y es que Agustín Pardo va a proponer que en 4 años abastecer de 60.000 codos cúbicos a la península luego veremos los problemas que va a tener y luego ya más adelante en 1803 se va a volver a aceptar otra propuesta de tala de madera en Colombia como veremos luego el mayor problema de estos asientos va a ser el transporte en Venezuela Venezuela es un caso curioso en un primer momento se va a pensar en la isla de Trinidad que está justo enfrente de Colombia es la actual Trinidad y Tobago y esta isla contaba con maderas de muy buena calidad y de muy fácil acceso y se va a pensar en ella para construir un astillero se desechará y más adelante se propondrá otro proyecto este ya desde la Secretaría de Estado lo cual es muy curioso porque todos estos temas los solía llevar la Secretaría de Marina o la Secretaría de Hacienda y que lo lleve la Secretaría de Estado nos indica que la madera no era tan importante para este proyecto lo importante de este proyecto es fomentar la economía del lugar se va a intentar se va a proponer un proyecto de explotación de la pesca y de la madera del lugar de la zona de Kumana para llevar economía al lugar para llevar trabajadores para llevar población porque debería ser una zona que estaba muy despoblada y se va a intentar de esta forma fomentar que esa región tenga algo de economía entonces a partir de este momento Kumana va a ser un foco bastante importante de abastecimiento de madera no solo para la armada sino también para artillería que va a tener siempre menos prioridad que la dedicada a la construcción naval ahí vemos un poco la isla de Trinidad y esta sería la ciudad de Kumana y la zona que se refieren con la zona de Kumana sería un poco toda esta zona y luego veremos como más adelante la zona del Orinoco también se va a explorar no va a llegar a ser una zona que se vaya a explotar pero sí se explorará igual que el Perú en el 74 se firmará el primer asiento por parte de Manuel Blanco pero igual que Colombia al principio va a ser unos asientos de muy pequeñas dimensiones unos 2000 o 3000 codos cúbicos al año en el 88 se producirá la expedición al Orinoco que va a ser a cargo del gobernador de la isla de Trinidad y donde van a encontrar maderas de muy buena calidad a lo largo del Orinoco y también van a enviar madera y brea a Ferrol para comprobar su calidad de la brea así como curiosidad lo que dicen es que huele mal pero bueno como cualquier brea me imagino yo no lo sé y en la década de los 90 nos encontramos grandes dificultades para hacer llegar la madera de Venezuela a la península aquí vemos un poco las rutas que podrían seguir las principales zonas de exportación de maderas podríamos añadir la zona de México también que no he añadido en las flechas pero seguiría un poco el mismo rumbo que la de Colombia sería por esa que la de Nueva Orleans bien visto un poco un repaso un poco general sobre varios asientos ya nos vamos a centrar en analizar un poco cuál es la importancia de la madera americana hemos visto que hay muchas zonas que se activan en ciertos momentos que es extramadera tal que se hacen unas expediciones pero ¿fue realmente importante esta madera? ¿fue decisiva o no? ¿qué importancia tuvo? bien si nos enfocamos en su cantidad vamos a ver que de cantidad no es muy importante si veis aquí los asientos que son de América son este este y este esto es una gráfica que he hecho analizando asientos de madera en un año o sea asientos que provienen de madera durante un año por ejemplo el Banco Nacional de San Carlos Pacerrol va a proveer al año de unos 50.000 cúbicos de madera de madera del Báltico Cumaná tan solo de unos 2.000 la diferencia es muy grande de Italia por ejemplo se van a extraer unos 10.000 al año se van a transportar hasta Cartagena también tenemos en cuenta que esta madera es solo para Cartagena en cambio la madera americana era un poco para cualquier arsenal se repartía entre todos entonces el único así que podríamos decir que es considerable es el de Agustín Pardo que llegará a unos 16.000 17.000 codos cúbicos al año durante 4 años lo cual tampoco es un gran periodo de tiempo pero sí que va a ser el más importante y los asientos mexicanos que he comentado de la década de los 80 también en cantidad no van a ser muy numerosos estas cifras de la compañía Caracas en Navarra son inmensas y están completamente desproporcionadas al resto de asientos esto no es lo normal pero como vemos la cantidad de la madera americana no es mucha o sea su importancia por cantidad no es no tiene importancia por cantidad entonces va a tener una importancia estratégica y es que se va a recurrir a ella en ciertos momentos que se necesite y va a definir o va a a tener una serie de efectos en la política general del estado conforme al abastecimiento de maderas a ver si se entiende ahora con con la explicación hemos dicho que que se va a recurrir al Báltico después de la ordenanza y durante los años 60 y 70 se va a recurrir al Báltico durante estos años de los 60 y 70 la madera que va a llegar del Báltico va a ser madera que la van a traer directamente los comerciantes es decir lo que llega es lo que compran no no hay alguien en Rusia que decida que madera queremos traer a España o que no entonces en los 70 se va a decir un paso adelante muy importante y es con la expedición de Felipe Choné Felipe Choné va a realizar una serie de viajes por el Báltico en los que va a ver los diferentes puertos y zonas donde se corta madera en esa zona para ver qué calidad y a qué precios la puede conseguir para España entonces se pasa un poco de estar esperando a que me traen a dar un paso adelante y ir a buscar al lugar de origen esa madera con lo que vamos a poder planificar mejor y ver mucho mejor las calidades de la madera y también lo que dice aquí Felipe Choné que en aquel tiempo ya había resuelto de plantificar en San Petersburgo bajo la protección de su majestad una casa de comercio española para estar más próximo a aprovechar todas las ocasiones favorables al acopio no solo eso sino que pretenden construir una casa de comercio española en San Petersburgo para lo que os digo para controlar mucho mejor el proceso del transporte de la madera esto bueno Felipe Choné firmará un asiento abastecerá durante la década de los 70 de madera de madera del Báltico la península pero con la guerra de independencia americana esto se va a ver interrumpido la guerra de independencia americana como sabéis España apoyó a los colonos americanos y por tanto entró en guerra con Gran Bretaña al entrar en guerra con Gran Bretaña lógicamente el comercio con el Báltico se complicaba muchísimo y siendo consciente de esto Florida Blanca en el 79 nada más comenzada la guerra con Gran Bretaña dice lo siguiente para atender al importantísimo objeto de que no falte madera de construcción especialmente arboladura que será bien difícil tenerla del norte en las actuales circunstancias ha resuelto el rey que el capitán de navío don Plácido Correa pase inmediatamente a los montes que le ha señalado para hacer la provisión de porción crecida de piezas de pino abete y roble es decir que como no vamos a poder traer madera del Báltico porque estamos en guerra vamos a tener que buscar nuevas zonas para abastecernos de arboladura porque lo más interesante que se estaba trayendo en estos años del norte era arboladura también se traía pino para tablazón pero el pino era más fácil de conseguir en otros lugares es por eso que Plácido Correa se va a desplazar al Pirineo Navarro y va a realizar una serie de cortes y en las zonas del río Irati la zona del río Irati es esta que os estoy marcando aquí estas otras dos zonas más grandes son otros asientos que ya vienen de antes desde los 60 que se firman lo que os digo después de la ordenanza pero el que nos interesa es esta la zona del río Irati donde hay una buena concentración de pino abetes que es una madera que es lo que más se parece al pino del norte que podemos encontrar en la península es la madera es la mejor madera que tenemos en la península para construir arboladuras es por eso que se va a fomentar el desarrollo de la explotación en esta zona del bosque del río Irati y se va a transportar la madera por dos vías tanto fluvial llegando al Mediterráneo y transportándolo luego a Cartagena como un tramo terrestre que llegará al río Vidasoa desde donde se llevará hasta Fuente Ravía y de allá a Ferrol este será un poco el transporte de estas arboladuras ¿qué ocurre? bueno en 1780 España tiene una grandísima victoria en la batalla del Cabo Santa María donde apresa más de 60 embarcaciones británicas lo cual supone un absoluto revés para la armada británica y no solo eso sino que pierden la guerra en 1783 los británicos ante esta situación España se encuentra entre una supremacía naval bastante importante con Gran Bretaña entonces deja de tener miedo de traer maderas de fuera entonces se va a lanzar completamente a importar madera se va a lanzar por completo como en ningún momento del siglo a traer madera de fuera pero no solo por su supremacía naval también va a haber otros motivos es que los montes peninsulares van a estar desgastados Cataluña está muy desgastada sobre todo la zona más cercana al mar sus bosques están muy desgastados la zona cántabra está muy desgastada y ya se está empezando a cortar en Asturias es decir ya Cantabria prácticamente la han dejado esquilmada y se está moviendo la la tala de árboles hacia Asturias para evitar esto se va a recurrir al extranjero pero es que también es una consecuencia de una política que ya se seguía desde los 70 de ir buscando la madera afuera ya desde los 60 y los 70 España estaba saliendo fuera estaba con la expedición de Choné en los 70 en los 60 con varias expediciones a Italia para buscar madera y durante también los 70 varias pruebas de madera con madera americana y otro de los puntos importantes es el fomentar la marina mercantil española España había dependido durante todo el siglo XVII y XVIII de mercaderes extranjeros para transportar la madera habían sido los holandeses durante la década de los 50 con los Gildemester los que se encargaban de transportar la madera de unos laus a otros entonces su situación era bastante pobre y vamos a ver que va a ser un gran impedimento de esto y entonces en 1783 va a salir una serie de leyes en estos tres sentidos en estos tres puntos el primero real orden del 12 de julio del 83 por la cual se sirvió a vuestra majestad declararla libre de todos derechos a fin de fomentar nuestra construcción y navegación evitando la destrucción de los montes la real orden de 1783 en que se mandó no se cobrasen derechos algunos de entrada de la madera extranjera que se introdujese con destino a la construcción de navíos de la real armada o de particulares o para remos y cualquiera otro uso respectivo a los navíos debía entenderse que las contratas de provisión de arboladura y madera de otra razón para marina real se hicieron en el concepto de que estaban libres de todos derechos incluso los del cabal hay cientos es decir se va a liberar de impuestos la madera extranjera o sea vamos a permitir que venga madera de fuera esto va a ser clave para fomentar el comercio exterior pero no solo eso sino que la madera nacional vamos a quitarle los impuestos en el caso de que la transporten en embarcaciones españolas la real orden del 12 de julio de 83 arriba citada comprende la cláusula siguiente toda la madera y duela procedente de los montes del reino se pueda transportar de unos puertos a otros de estos dominios con libertad de todos derechos reales y municipales tanto de salida como de entrada de los que se exigen en las aduanas haciéndose las conducciones de embarcaciones españolas es decir lo que os digo se pretende fomentar que el transporte de la madera nacional se haga con embarcaciones españolas esto en un primer momento va a ser un problema porque la madera mercantía española no va a poder transportar la madera no va a ser capaz de tal cantidad de madera que se necesita transportar no va a ser capaz de transportarla entonces se va a tener que recurrir también a mercaderes extranjeros y aquí entra en estos años entra un actor muy importante que es el Banco Nacional de San Carlos el Banco Nacional de San Carlos y este que tenéis aquí en una foto es Cabarrús uno de sus directores se va a hacer cargo de 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 la provisión de maderas del Báltico como hemos dicho en 83 a partir del 83 se va a intentar traer mucha madera del extranjero y uno de esos sitios importantes va a ser el Báltico Cabarrús lo que le interesa es conseguir el monopolio de la plata y a cambio de conseguir este monopolio va a dar va a hacerse cargo de una serie de provisión de necesidad de materias primas que necesita el Estado que va a ser los víveres va a ser la madera el cáñamo y la jarcia y otra serie de cosas entonces la madera en 83 va a firmar un asiento para abastecer de tablazón y arboladura del norte a los tres arsenales este es el Banco Nacional de San Carlos el actual Banco de España y este asiento va a ser de tablazón y de arboladura el banco desde un principio desde que firma el asiento sabe que la tablazón es deficitaria es decir el traer tablazón a España le va a suponer pérdidas al precio al precio al que han firmado el asiento pero que con las partidas de arboladura que también estaban presentes en este asiento se compensaban las pérdidas de la tablazón ¿qué va a ocurrir? las primeras partidas que va a hacer el banco del norte van a ser de una calidad bastante mala es por eso que los arsenales van a recurrir a otra serie de fuentes de arboladura como van a ser el Irati que hemos visto y Nueva Orleans y México esta fuente de arboladuras va a hacer que los arsenales dejen de pedir madera dejen de pedir arboladura al banco o que la pidan en una menor medida y es por eso que a partir del 86 el banco va a empezar a sufrir unas pérdidas terribles unas pérdidas millonarias que va a hacer que en dos años en un año ya va a intentar quitarse el asiento de encima y en dos años lo consiga en el 89 ya se va a hacer más un asiento con otra persona para que sea su sustituto pero aquí lo que vemos es la importancia de la madera americana al tener la posibilidad de extraer madera arboladura de estas otras zonas los arsenales van a tener mucho más poder que el banco para decidir qué madera quieren y van a permitir y van a provocar que el banco se tenga que deshacer del asiento porque se está abasteciendo de madera de otras zonas como van a ser el Irati como va a ser Nueva Orleans o como va a ser México y entonces si se puede abastecer de madera a la península ¿por qué no llegó a haber un flujo constante de maderas americanas que permitiese no depender de estos problemas que supone el mercado exterior el mercado exterior está bien pero supone ciertos problemas como hemos visto que surja una guerra depender de mercaderes extranjeros o depender de otras personas entonces si vemos la cantidad es que no llegó a haber un flujo constante de madera el banco transportaba mucha más madera al año entonces quizás fue por el precio era cara la madera de América bueno si comparamos precios de diferentes maderas de diferentes zonas vemos como la madera americana es bastante barata ahora os explico un poco el gráfico aquí las primeras tres barras de la izquierda es madera de Hamburgo de Alemania se considera también madera del Báltico es a unos 103 los tres barras es por el precio a cada uno de los diferentes arsenales tenía un precio diferente que variaba entre uno o dos reales prácticamente el mismo unos 136 reales el codo cúbico de madera puesta en el arsenal ahí entraba el coste de la madera y el transporte la madera de Cartagena de Indias que hemos dicho por ejemplo el del asiento de Agustín Pardo del 84 aquí veis dos columnas porque el de la izquierda es el precio de la madera si la transportan en embarcaciones de mercaderes extranjeros por ejemplo un holandés le cuesta a la armada 91 reales el codo cúbico en cambio si la transportan en urcas del rey en embarcaciones de la armada no embarcaciones mercantes sino embarcaciones de la armada tan solo le va a costar 39 reales o 35 reales no sé cuánto es es decir es un precio muy barato para lo que se está pagando la contrata del banco veis este precio es decir está más o menos en los precios a los que se está pagando la madera extranjero pero algo más barata los asientos mexicanos lo mismo aquí veis las dos columnas la de la izquierda es el precio de la madera sin incluir el transporte es decir lo que costaría cortar la madera y llevarla a Veracruz y a la derecha el precio de la madera con el transporte entonces vemos como el problema es el transporte y es que la situación de la marea mercantil española es bastante pobre se va a tener que como he dicho durante años se ha recurrido de mercaderes holandeses extranjeros para hacer este transporte y entonces la marea mercantil española no da de sí como para traer madera desde América sí que va a poder hacer ciertos envíos desde San Sebastián hasta Cerrol o desde Cataluña hasta Cartagena pero no va a ser capaz de ir mucho más allá y es por eso que en el 83 se va a intentar fomentar esta marina mercantil y como dice Ignacio Gallego sobre la ley del 83 si las embarcaciones españolas no son en el día tan aptas para transportar madera como las extranjeras es verosímil que en adelante se construyan más acomodadas a este fin y entre tanto convendrá suplir cualquier defecto que tengan y el mayor coste de fletes es decir la ley del 83 se hace para fomentar la marina mercantil española en parte para que se vaya construyendo se vayan haciendo más embarcaciones que en el momento no va a subir un efecto pero igual en el futuro sí y entonces ¿cómo se transportaba la madera de América? pues principalmente en hurcas y paquebotes son embarcaciones menores de la armada pero no dejan ser embarcaciones de guerra no dejan ser embarcaciones de la armada es como si ahora mismo enviásemos al portaaviones que tiene la armada española a coger la pesca de las costas de Marruecos o sea no tendría mucho sentido pues es lo que se utilizaba por la falta de embarcaciones comerciales o mercantes otras potencias como Gran Bretaña no tenían este programa Gran Bretaña cogía la madera de Canadá y la enviaba a sus islas y eso es porque su marina mercantil era poderosa otras potencias como rusos daneses holandeses también podrían hacer esto lo único que no tenían grandes terrenos en América entonces bueno este transporte se hacía bueno salían de estos puertos de Cartagena Santa Marta o de Cumbana y otra manera de transportar la madera es utilizándola como lastre esto ya es una medida un poco a la desesperada un poco para ciertos momentos como dice aquí quedo enterado por la real orden que vuestra excelencia me comunica con fecha de 25 de marzo último de que deben lastrarse los navíos de tres puentes que aquí se construyan con la madera que han de transportar a esos reinos debiendo ser mucha de ella de la dura y pesada como sabéis los navíos en el siglo XVIII bueno y en el XVII se lastran tienen en la parte inferior un lastre de piedras que lo que permite es estabilizar la embarcación bajar el punto de gravedad y hacer que no que no que no se vaya para un lado o para otro entonces lo que se propone es quitar esas piedras cuando se construyan un navío en La Habana en vez de meter esas piedras de lastre meter madera pesada la madera de cedro madera de caoba meter madera pesada en ese hueco llevarla a ferrol o a cualquier lugar a cualquier arsenal peninsular y ahí lastrarlo con un lastre habitual bueno esta medida lógicamente no se puede llevar a cabo de una forma continuada y es por tanto que vamos a ver cómo desde Caracas van a estar pidiendo continuamente que les envíen urcas porque tienen problemas para este transporte el intendente interino de Caracas mantenió López Quintana en carta de 31 de marzo después de manifestar las dificultades lentitud y costos que hay en la remesa de las maderas para cureñas y montajes de artillería desde el puerto de la Guaira al de Cádiz por las embarcaciones del comercio la resistencia de sus capitanes maestros y consignatarios a conducirlas comprobándolo con copias de cuatro expedientes seguidos en aquella superintendencia que acompaña su citada carta propone para vencer estos obstáculos y no dilatar el envío de las maderas con menos costo del edario en medio de que pasen una o dos urcas de la Marina Real al enunciado puerto de la Guaira y la contestación básicamente es que excelentísimo señor contesto al papel del 24 relativo al transporte de maderas desde la Guaira en urcas del rey expresando a vuestra excelencia no poder verificarse en estos términos porque no hay urcas que se puedan destinarse a este objeto cuando por falta de ellas dejan de conducirse a España crecida porción de maderas de construcción que existen cortadas en La Habana y Santa Marta con mucho perjuicio de las obras en los astilleros de Europa básicamente le están diciendo a este hombre que estaba pidiendo que se enviase en urcas para transportar madera de artillería que ni siquiera tenemos para transportar la madera de la construcción naval que es más importante como para enviártelas para madera de artillería bueno y ya para acabar como conclusiones es un poco lo que he ido diciendo todo el rato la situación de la madera mercantil va a ser clave en que no se pueda desarrollar un flujo continuo de maderas que sea lo suficientemente importante como para dejar de recurrir de otros lugares y como el transporte va a ser un clave para este fracaso de un flujo continuo y que la importancia que tuvo la madera americana fue un punto de apoyo y que fue más estratégica que realmente básica para la construcción naval básica me refiero a una cantidad importante de la que dependa un arsenal y bueno básicamente esta es la la idea de mi presentación muchas gracias muchas gracias Oscar muchísimas gracias por tu presentación si puedes ay perfecto enhorabuena ha sido súper informativa y la verdad es que tenemos un montón de preguntas así que te voy te las voy leyendo bueno y me siguen saliendo más preguntas aún te las voy leyendo y las las vas comentando vale Carlos Otniel nos comenta qué tipo de tecnología disponían en aquel entonces para talar tantísimos árboles bueno básicamente hachas y luego lo que se utilizaba eran sierras bueno el invento por así decirlo más avanzado para la madera era una cosa que se considera la sierra de agua que básicamente era como un molino que movía una sierra muy grande fija y que lo que permitía era una vez ya talado el tronco partirlo en piezas básicamente una radial imaginaos que esto es una radial y el tronco lo hacemos pasar por aquí y cerraría el tronco esto no se da en todos los bosques lo más habitual es talar el árbol y una vez talado lo arrastras hasta el río y desde el río con algunas embarcaciones muy básicas de unir los troncos se llevan hasta hasta el lugar donde se pretenda y y ya está y ahí una vez ahí se embarcan o se talan o se cortan o con una sierra de estas se se corta en pedazos más pequeños vale la la siguiente pregunta dice la quilla el resto de la armazón el casco y cubierta y los mástil ¿de qué madera se realizaban? bueno generalmente lo habitual es tres tipos de madera diferentes una para la arboladura que podía ser pino abete en el caso de que se estrellese de la península pino de Rusia pino del norte en el caso de que fuese del báltico en caso de América algún pino grande básicamente se necesita un pino de grandes dimensiones un pino muy alto y que a la vez sea ancho y fuerte eso para la arboladura la quilla y las piezas estructurales del esqueleto del barco se utilizaban maderas duras como el roble en el caso de la península o en el caso de América se utilizaba el álamo también se utilizaba en la península y de Italia se traía bastante álamo y en el caso de América se utilizaba generalmente cedro luego la caoba por ejemplo se podía utilizar para esto pero era una pieza más de lujo y se utilizaba por ejemplo para piezas para muebles del capitán del camarote o para cosas así y por último la tablazón el forro que se utiliza para cubrir la estructura del barco eso se solía hacer de pino se hacían tablas de pino que es una madera mucho menos pesada que el roble o que el cedro y con eso se recubría luego el haya por ejemplo también se utilizaba para hacer remos y también para hacer muebles del propio barco básicamente esas muy bien otra de las preguntas que no está directamente vinculada con la madera si puede responder los clavos y el resto de piezas metálicas de que metal los fundían y además comentan hubo una variación del metal empleado desde el siglo XV al siglo XVIII no sé si conoces el tema desconoces o si hay no no sé la verdad que no sé no sé qué variedad de metal se utilizaba para el clavazón o las planchas de madera la verdad que ni idea vale otra de las preguntas volviendo al tema de las maderas qué características o tipo de madera determinan que eran de buena o mala calidad y cuál dirías que es o era la más codiciada entonces hay muchas muchas características o sea dependiendo el tipo o sea donde vaya dedicado se van a buscar unas características o otras por ejemplo para el pino se va a buscar que no tenga muchos nudos que le llaman que yo tampoco sé lo que es pero bueno que sea que sea resinosa que no sea astille sobre todo suelen buscar depende un poco de por ejemplo para las maderas estructurales sobre todo lo que buscan es que sea fuerte que sea dura que sea pesada para los lo que os digo para la arboladura buscan un pino alto grande depende depende un poco de todo eso es que primero yo tampoco soy biólogo no soy un experto ahí en en árboles pero o sea es que muchas cosas y muchas cosas que te encuentras en la documentación y que ni siquiera entiendes a qué se están refiriendo de con que tenga además un samago por ejemplo o que tenga muchos amago eso también lo valoraban por ejemplo no lo sé hay muchas muchos factores pero sobre todo lo que os he dicho que sean duras las piezas estructurales que sean resistentes fuertes y y eso y que no se astille también sobre todo el tablazón que no se astille mucho vale tenemos otra pregunta de Jesús Alberto que dice excelente presentación saludos desde Colombia me disculpo porque ingresé un poco tarde a la charla y no sé si ya se menciona al respecto mi pregunta está vinculada a si esta investigación ha encontrado referencias sobre la posible presencia de astilleros seguramente en los siglos previos al siglo XVIII en Guayaquil y o en Veracruz puesto que en un par de aproximaciones acá en Colombia hemos encontrado alguna información histórica al respecto algo ya has comentado sí durante el XVII en Guayaquil sí que se construyen bastantes embarcaciones y en la zona de Veracruz también en el XVIII se deja un poco más aparte pero sí en el XVII hay construcción naval en esas zonas vale también Alex nos pregunta si tienes algún conocimiento de la zona de Paita en la costa norte peruana en cuanto a construcción naval fue un puerto importante desde su descubrimiento hasta el siglo XVIII la verdad que no pero si me dices que es en la zona norte de Perú supongo que está cerca de Guayaquil y me imagino que si hubo cortes de madera serían para Guayaquil pero la verdad que lo desconozco vale Rafael Reicher te felicita por tu excelente exposición y comenta que creo que también tienes que tomar en cuenta precios para diferentes especies de maderas americanas el precio de una quilla de caoba no tiene el mismo precio que tablazón de cedro o arboladura de Guayacán si se han completamente de acuerdo por eso caoba no he mencionado en ningún momento no la he usado y los que he utilizado básicamente son cedro prácticamente toda para tablazón la de México es tablazón también y la madera de Colombia y de cumana era toda también utilizada para para cedro la madera de Nueva Orleans que es la única que era arboladura esta no la no la he metido en el tema de los precios por lo que dices que no tiene sentido comparar el precio de la arboladura con la del del tablazón hablando de Rafael si queréis saber más sobre el tema leer sus artículos porque es un experto en la materia ahí lo dejamos Alex vuelve a hacer otra pregunta ¿tienes idea de dónde se obtenían las maderas y en y en dónde se construían las naves de la armada de la mar del sur? en el 17 se construían en lo que os digo en la zona de Guayaquil sobre todo Guayaquil Concepción y y algunas en Filipinas después en el 18 son construidas en La Habana o en la península y ya viajan hasta hasta allá tenemos otro comentario de Freya que te felicita y Freya creo que ha estado durante todo el seminario así que muchas gracias Freya por acompañarnos y realiza un comentario el realejo está ubicado en Nicaragua y es el astillero por excelencia de la región centroamericana desde el siglo 16 bueno no sé no sé qué país habré dicho pero sí Rafael vuelve a hacer otro comentario el nudo es el lugar de donde salen ramas de árbol estos nudos debilitan la resistencia de la madera tenéis que preguntar a Rafael no a mí no pero lo que os decía que no fuese nudosa por ejemplo eso era malo por lo que dice Rafael que debilita la resistencia de la madera una madera nudosa no es de buena calidad otro comentario más cuando hablas de la independencia americana estás refiriéndote a la de Estados Unidos que tenemos muchísimas preguntas cuando finaliza para España esta práctica perdón cuando finaliza para España esta práctica de comercio de la madera con América esa es una de las preguntas la siguiente es y qué tipos de madera eran las más cotizadas para España que también se ha mencionado hubo un plan de reforestación de las áreas de obtención de las maderas vale bueno se acaba cuando se acaba prácticamente la obtención de madera el poder de España a partir de 1695 la armada va a cuesta abajo y sin frenos y la obtención de madera se reduce muchísimo a partir de la guerra de la convención y después de la guerra de la independencia contra los franceses ya la armada no es lo mismo ya luego encima cuando las colonias americanas empiezan sus procesos de independencia pues ya no hay nada no hay nada que hacer ahí ya básicamente a partir de 1795 93 95 por ahí ya la armada ya no tiene el poder como para hacer estas grandes expediciones o estas grandes cortas de madera los tipos de madera más cotizados la caoba por ejemplo va a ser de las más caras pero claro es que depende de qué es lo más cotizado igual no vale tanto no vale la tablazón igual no vale tanto pero en ciertos momentos sea más importante pues básicamente cedro para tablazón y la arboladura que van a ser pinos que principalmente se van a extraer de Nueva Orleans eso en América y en España lo que os he dicho pues roble pino haya babeto y un plan de reforestación en América no porque claro la cantidad de madera extraída es muy pequeña o sea no no afecta a las grandes selvas y masas forestales que tiene América en España sí que hay ciertos planes de dejar de cortar en ciertos sitios para que se recupere en los montes pero tampoco llegó a haber una deforestación terrible en ningún momento falta madera igual en ciertas zonas muy concretas como Cantabria se puede hacer una deforestación más grande pero en América ni mucho menos de acuerdo y terminamos con de nuevo un comentario de Rafael que dice gracias Oscar pero hoy tú eres el protagonista una vez más felicidades así que y con esto también te felicito de nuevo no sé si los compañeros quieren felicitarte Abner pues claro que sí para mí es un gusto tener a Oscar creo que es uno de los chicos más brillantes con los que he tenido la oportunidad de compartir y para mí era importante pues mostrar este tema que tiene que ver con un bastante desconocido en América por ejemplo ayer estuvimos hablando sobre los astilleros sobre bueno la posibilidad de tener astilleros en Panamá y es un tema que todavía falta muchísimo por investigar yo creo que Oscar nos ha dado pues claves para continuar en esta búsqueda de aunque fueran en pequeña escala también forman parte de este comercio mundial entonces que ahí nos quedan varios temas por seguir explorando vale pues si no hay ningún comentario más damos por finalizada esta jornada esta séptima jornada del seminario y nada solo recordaros que mañana estaremos en este mismo enlace a la misma hora con una ponencia de Felipe Cerezo mañana a las 11 en Panamá y a las 6 de la tarde aquí en España así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos otra vez más y nos vemos mañana muchísimas gracias Oscar a vosotros muchas gracias hasta luego hasta luego